Hola, estas son las noticias 1A. En la Virginia se declaró alerta roja y calamidad pública por emergencia invernal que causó la creciente del río Cauca de más de 6 metros. La medida fue declarada debido a las inundaciones que se han registrado en el municipio por las intensas lluvias. Son más de mil familias damnificadas y cientos de estas han sido evacuadas de sus casas y se están hospedando en albergues que puso a disposición en la alcaldía de la Virginia. Las motobombas ya están trabajando en el lugar para contrarrestar el impacto de esta ola invernal en el sector. El río Cauca registró hoy un nivel de 6.18 metros que ha afectado a 13 barrios hasta el momento. Las autoridades continúan alerta para evitar una gran tragedia. Las lluvias tienen en serios apuros a usuarios de las vías rurales de Rizaralda. Ya fue restablecido el paso en la vía Pérez Alcalá a la altura de Morelia. La comunidad del sector apoyó las labores de remoción de tierra y vegetación que impedían el paso vehicular. Por deslizamiento de tierra y rocas, en el municipio de Belén, dos vías registran cierre total. Taparca en la isla, sector La Balastrera, y la misma condición se afronta en Remolinos Belén, sector La Frijolera. La Virginia Pía, en el sector Monte Oscuro, presenta paso restringido a un carril. La presidenta del barrio Alfonso López, de Pereira, reclama atención por parte de las autoridades. Teme que el río Tun arrase con su vivienda. Doña Nubia Isabel ya no puede con la zozobra que le genera vivir en la ribera del Otún. La líder del Alfonso López pasa sus días rogando para que el río no se lleve su casa. Hasta que no haya una tragedia, ahí sí vienen a actuar. Así vamos a reubicar a Julanas y Sultanas. No, que no se pongan las pilas a ver qué van a hacer con nuestras viviendas. Pero la petición de Doña Chava, como es conocida por sus vecinos, tendrá que esperar, pues hasta el momento las autoridades mantienen un permanente monitoreo del río Tun y a la fecha no hay indicios de una emergencia en el sector. La Universidad Cooperativa inició en Pereira un ciclo de capacitaciones entre docentes y estudiantes que busca generar conversaciones de alto impacto internacional. Con la charla Escenarios de la Globalización, el director del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia orientó a los docentes sobre hechos de coyuntura mundial y su impacto en el futuro. Entendiendo y comprendiendo qué es lo que se está dando en la escena mundial, cuáles son los principales cambios del proceso de globalización, ya dentro de Colombia la universidad y sus estamentos vean de qué manera le dan aplicabilidad a esa inserción internacional. La intención es que los profesores compartan con sus estudiantes el conocimiento sobre políticas y actualidad internacional, para que salgan de la universidad con una visión absolutamente globalizada. Manchester United y Ajax clasificaron a la final de la Europa League. El Ajax perdió tres goles por uno frente al Dolber, pero el marcador global quedó 5-4 a favor del conjunto holandés. Y el Manchester United empató 1-1 con el Celta de Vigo. Al Celta solo le faltó un gol para remontar el marcador global que finalizó 2-1 a favor del club inglés. La final será el 24 de mayo en Suecia. Hasta aquí las noticias 1A. Síguenos en nuestras redes sociales.